El Centro de Operaciones de Emergencias, COE, incrementó a tres las provincias en alerta roja, 11 en amarilla y otras 11 en verde. Asimismo, informó sobre los efectos de los fuertes aguaceros sobre la República Dominicana. Tenemos desplazados a casas de familiares 4.695 personas, personas albergadas en albergues oficiales 81. Comunidades incomunicadas tenemos 36. Tenemos afectación de infraestructura que no está todavía completa en el boletín porque está en la fase de evaluación, sobre todo porque hay algunos ríos que están por encima de esos fuentes. Tenemos acueductos afectados 8 y provincias en alerta 25. Recatadas dos personas, tenemos dos personas desaparecidas.